¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de verdad pues estoy tan feliz de todo lo que Dios ha hecho por medio de esto Pues yo soy Mari Jo y mi esposo y yo somos los pastores de La Fuente Con muchos otros padres pastores también Y yo tengo casa Nana y yo amo lo que hago, yo amo México Aunque tengo acento y soy gringa, yo amo México Y yo soy Alejandra y mi esposo y yo somos los directores de La Fuente Instituto Que por cierto este mes comenzó ya el ciclo nuevo Un ciclo de clases y también somos pastores en la misión de La Fuente Valle de Nayarit Y la verdad yo estoy bien contenta, estoy muy emocionada que ha sido un año Le comentaba el otro día a Mimi de que la verdad yo dije que sí a esto Pensando que iba a ser una vez Y así, verdad y así Y como yo siempre estoy empujando a Mimi a que haga cosas Yo dije si le digo que no, no me lo va a aceptar Entonces inmediatamente dije que sí hasta que ya dije Guau, ¿qué estoy haciendo verdad? Yo también Pero la verdad es que gracias, gracias por considerarnos en esto Disfruto mucho A mí me ha animado, yo sé que muchas mujeres Pero a mí cada conversación yo me voy con algo Me voy con algo, recuerdo algo Dios me habla en algo Y conocerlas más cada vez a ustedes también ha sido increíble Entonces gracias No, yo también la verdad cuando empezamos Pues Yesaya tiene su podcast, Armadillo Y siempre está, empieza uno para mujeres, no hay Necesitamos en español Y yo, es que yo sola me da vergüenza O sea, yo hablo sola conmigo misma Como has dicho Pero yo estar sola como que, no sé Y después recuerdo que vi un programa de Estados Unidos De pastoras que se juntan y platican Y ella tiene muchas invitadas Y eso sería bien padre Y recuerdo que sí las invité, como hay que ser uno Y yo pensé, vamos invitando a más, más chicas y todo Y recuerdo que pasó el primer mes Y Yesaya lo escuchó Y me dijo Mimi, conectan tan bien las cuatro O sea, quédense un rato ustedes O sea, háganlo Porque conectan tanto Me dijo Y cada quien es tan diferente en edad En cultura Empezó Yesaya me lo explicó Me dijo O sea, manténlo, manténlo Y ya nunca les dije, ¿verdad? Lo más llegó la cinta para el siguiente mes Disculpen Eso me pasa por ser uno Como que en tu mente tienes la idea No lo comunicas ¿Por qué no sabes comunicarte, verdad? Pero gracias por decir sí cada mes Gracias a ti también Gracias, ha sido un buen año ¿Verdad? Pues hemos tenido iglesia cerrada por ciertas temporadas Pero amo cuando las mujeres de aquí de la iglesia Jovencitas y grandes Me escriben o nos ven Y hey, escuché el episodio Fue padrísimo Me animó Entonces me ha gustado Que nos ha mantenido conectadas Aquí como iglesia Con nuestras chicas de Cautivante Y también con más Los más grupos, ¿no? Que tenemos en nuestras iglesias ¿Verdad? Y también algunas chicas Que nos escuchan de fuera Que también han sido hermosos Como se han unido Sí A la comunidad Y también pues agradecer a todo el equipo de producción Que ellos Sí, por supuesto Preparan todo el set Editan Son pacientes con nosotras Son tan lindos Son tan lindos Sí, Dios ha sido muy bueno Entonces yo estoy emocionada por este año Y por lo que Dios va a seguir haciendo ¿Verdad? Y gracias Gracias, gracias por estar Gracias a ti Y bueno pues A mí me encantaría Para ir entrando a nuestra conversación Hacerles una pregunta Es una pregunta buena Ay, pero sean honestas Te vale Somos mujeres, ¿no? ¿Cómo describirían Una, dos palabras Tres palabras Este año Para ustedes? Sé que en septiembre No estamos como que Ah, en diciembre, ¿verdad? Pero ¿Cómo describirían Este año Para ustedes? Pues por mí Yo creo que Voy a decir Como todo este año He aprendido por fin Vivir en el caos Con más paz Porque cada vez Que yo sentí Ya Mira La tema de mi año Ha sido esto Crisis Y tengo un momento De descanso Preparo una Como un té Me pongo a sentar Y me hablan Hay un crisis Y es un crisis En verdad Con COVID Con cosas que pasan En el mundo En la ciudad Con cáncer No, yo no tenía cáncer Pero en la casa Nana Con cáncer Han sido cosas verdaderas Y entonces Yo creo que voy a decir Aprendiendo Vivir en paz En el caos Eso es como yo Puedo dar mi descripción De este año Yo creo que este domingo Pasado Algo pasó de crisis Y No respondí A la emergencia Nomás Tomé tiempo De sentar Entregué Las viendas A otra persona Y dije Ocupo tiempo No quiero reaccionar Y pues No sé Siento Que ya Tengo éxito En esto Con huracán Y todo Pues Yo la palabra Que pondría Es proceso Proceso O sea Creo que Que en todo este año Como que Me he sentido Que he estado en círculos Como que Cosas en círculo Cosas en círculo Que se repite Y se repite Pero He visto Que ha sido un proceso Que ha purificado Algo en mí Que me ha llevado Como que a limpiar Ciertas cosas Que necesitaban Ser limpiadas Ser purificadas Y entre esas El hecho De que Como lo exterior O el escenario Era algo Que muy fácil Producía el ánimo O el desánimo Si me explico Algo muy relacionado Con lo que decía Pastora Y ahora Aferrarme Yo a que el único Que me puede producir Ese ánimo Es Dios Y no el escenario Que estoy viviendo Entonces Eso es lo que Todo este año Ha llevado Y sí O sea Que el proceso Ha purificado Ciertas cosas Y a depender No del escenario Sino a depender Realmente que mi ánimo Es de parte de Dios No de lo que estoy Rodeada en ese momento Yo creo que Tal vez va a ser Para muchas Algo parecido Porque Para mí Yo describiría Mi año También difícil Y fe Las dos cosas Porque si ha sido Un año Honestamente He sentido Muchas veces Muy difícil La verdad Muy difícil Y ha habido Temporadas En las que es Noticia mala Tras noticia mala Tras noticia mala Y en un punto Me he sentido Tan abrumada ¿Verdad? Tan abrumada Con tantas cosas Y como Quiero ayudar Y la verdad Es que pues Muchas cosas Que no puedo ayudar ¿Verdad? Y muchas cosas Que salen de mi Pues todo Sale de mi control No puedo hacer Nada ¿Verdad? Que si cerramos Que si no cerramos Que si Me duele ver Que personas En la iglesia En valles Pues aquí también ¿Verdad? Pero en la misión Pues dejan de ir Porque no pueden ir Porque están mal Y luego llegan Y luego por ejemplo Este domingo Que hubo tormenta Llegó una viejita La viejita fiel Desde que llegamos Llegó Y toda mojada Y ay me rompe el corazón Pero que bueno que llega Y o sea Y tengo este Esta cosa loca ¿Verdad? De desánimo Y luego ánimo ¿Verdad? De sentirme abrumada Y después seguir teniendo fe Y así como La verdad así ha sido Todo mi año ¿Verdad? Y luego tanta gente Enferma De COVID Gente muriendo de eso Y tuvimos la semana De oración aquí Y un día también Orando Por las peticiones De la iglesia No sé si es porque Iba andar yo en mis días O no sé ni recuerdo Por qué Andaba la más sensible Mi tonta menopausia Pero la verdad es que De pronto estaba Así como Mal De todas las noticias Por las que estábamos Orando ¿Verdad? Un chico en coma Una muchacha Que había perdido Su bebé Y tantos enfermos Y rompió mi corazón Tanto Y como Ay Y ya como Tengo que recordar ¿Verdad? Otra vez Y otra vez Es poner mis pies En fe Por poner mis pies En fe Y saber que Esta temporada Pues no es que La voy a cruzar Es que la estoy Cruzando Esta temporada O sea yo tengo Que recordar esto Llenar mi corazón Otra vez de fe La estoy cruzando Estoy cruzando Al final de cuentas Aquí estoy Aquí estoy Y otra vez Con ánimo Y ya Pues mañana No sé qué va a pasar Y es más al rato ¿Verdad? No sé qué va a pasar ¿Cómo voy a estar? Pero trato de regresar Cada día a mi fe ¿Verdad? Regresar Confiar Descansar Confiar Descansar Y recuerdo la escena Del Capitán América Ay porque soy fan Este Y de todas las películas De Marvel Entonces Este ¿Por qué no maduro? Bueno esa es otra historia Bueno el caso es que entonces En la película Del Capitán América Cuando él todavía está flaquito Así que le hacen esos efectos Le pegan Y se vuelve a levantar El soldado Que después se hace Su enemigo Que su amigo No Su amigo lo defiende Pero le pegan Y él se vuelve a levantar Y así me he sentido En esta temporada ¿Verdad? Toda flaca Ojalá que fuera flaca Físicamente también Pero no Yo también ¿Verdad? Nada más me siento Flaca En mi ánimo Y Pero me levanto ¿Verdad? Es como Ay me siento Ay otra vez Me vuelvo a levantar Entonces Así Sí Ay ustedes bien profundas Lo mío La verdad Yo lo he sentido así Como una montaña rusa Antes yo era fan De subirme A juegos así De niña Me encanta Irme a la feria Aquí en México Pues bien peligrosa Los juegos Un día dos Y bueno Yo me subía todo Pero después Tuve un esguince muy fuerte En mi cuello Y tuve que ya O sea De plano ya no podía Porque ya ves que Todo Sangolotear Ajá Y este Pero lo he sentido Como una montaña rusa Cuando te subes Y estás como ansioso Como empiezas el año Y como Yes Va a ser padrísimo Y vas con una emoción Cuando vas como Viendo todo Y de pronto Como viene La baja Y estás como No ya no Ya no Y luego subes Como ok Ya pasó Ya pasó Ahí viene otro Ahí viene otro Como ahí viene algo emocionante Y luego estás así ¿Por qué otra vez? Y esto es peor Me he sentido así Como que De pronto ya estás Tranquilo Vas por una Como se dice Un carril más derecho Y luego de pronto Caes Me he sentido así Pero al final Bueno eso me pasa a mí Cuando me bajaba de los juegos Me bajaba como Qué emocionante Otra vez Una vez Y subir otra vez Ajá Y así me he sentido Como ya pasó Ya ya ok Señor estoy lista Para lo que sigue Y luego a media hora De que estoy arriba Es como que No 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 estaba nada lista Por favor bájenme Y recuerdo cuando era niña Una vez y en un juego Así grité Como párenlo Pero estuve así Mi mamá está como Señor párenlo Párenlo Sí Como estaba histérica Pero así me he sentido Como que Dios ya por favor Ya Y luego estoy emocionada Y luego estoy bien arrepentida De estar ahí Pero luego Me bajo como Ya otra vez Puedo conquistar el mundo Y luego me doy cuenta Que no Y ha sido como que Una así Pero igual que ustedes También he encontrado Confianza en Dios Ajá Creo que he crecido mucho En mi fe en Dios Y en confianza en Dios Y en confianza en Dios De que sé que A pesar de que nada está seguro Porque aun cuando la iglesia Se cerró Tú pensarías Eso nunca va a pasar O sea La iglesia no va a pasar Y pasaron cosas Que nunca hubiéramos pensado Y te das cuenta Que nada es seguro En la vida Nada 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 Eso es algo Que yo creo que Todos hemos aprendido Sí Cierra la iglesia Y abre la iglesia Cierra la iglesia Sí Y cosas que han pasado Como tú dices Como nada es seguro Nada es seguro Pero en Dios Estamos seguras Sí Estamos seguras Ajá Sí Y me encanta lo que dices Estoy atravesando Y sabemos que la única forma De salir de esto Es atravesándolo Sí Entonces sabemos que Estamos bien Y vamos a seguir estando bien Sí Así es Porque nuestra confianza Está en Dios Sí Gracias por compartir su año Gracias por compartir Su año Y estoy Estoy feliz De la conversación Que vamos a tener hoy Es sobre una mujer De la Biblia Y Me encanta Cada Cada historia Que vemos De mujeres En la Biblia A veces son Poquitos Versos Tres, cuatro Versos Pero es tan poderoso Su vida Está Es tan poderoso De ver Lo que Dios Hace con ellas Y He estado Este último mes Ha sido un poco difícil Con muchas cosas Pasando Personales Con equipo En la iglesia Y Tengo algunas personas Pues cerca a mí Que O sea Han pasado cosas En sus vidas Que a veces me pongo A pensar Como ¿Por qué llegas A este punto En tu vida? Como no sé Si les pasa No sé Ponle Hablas con una mujer Que su esposo La abandonó Y te sientes Ya después Que tuviste una conversación Con ellas Y tú Y te sientes Como ¿Por qué? ¿Por qué el hombre se fue? Como no sé Si les pasa ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y últimamente he estado hablando Eso con Dios Como Señor ¿Por qué Gente está tomando decisiones De irse a lo seguro? ¿Por qué gente Están dejando sus convicciones? Como empecé a pensar ¿Por qué? ¿Por qué? Si es tan hermoso Vivir en ti Este Conociéndote ¿Por qué gente Ha renunciado a la iglesia? Porque Empecé a hablar ¿No? Eso con Dios Y de veras El Señor Me habló bien fuerte Y me dijo Es que Caminamos con Bueno, ustedes Tienen que caminar Con revelación De quién soy yo Revelación De lo que les he confiado Revelación De mi amor Revelación Empecé Y esta palabra Revelación Revelación Me ha pegado duro Este En forma buena ¿No? En esta temporada Porque he estado Yo en puntos Donde también Es tan fácil Tomar una decisión De ir a lo seguro De Como Como lo vemos En la Biblia ¿No? Básicamente Cambiar todo Por un plato De lentejas Suponiéndolo así ¿No? Sé que está fuerte No estoy en pecado Ni nada Ya me vieron como No, no, no Pastora, pastora Amo, yes No, no Pero sé que está fuerte ¿No? Pero lo vemos Gente Básicamente eso Ahorita me llegó Esa imagen De cambiando todo Por un plato De lentejas ¿No? Y creo que todos Vamos a tener Un punto Un momento Donde puedes tomar Una decisión Así No sé si me estoy dando A entender Y el Señor Porque yo le decía Señor Has sido O sea Yo he estado En esos puntos Pero ¿Por qué me he mantenido? Como no sé si les pasa Perdón Yo sí soy bien Como que me quiero analizar todo Y el Señor Me habló Porque te he revelado Lo que te he confiado Te he revelado Este Mi amor ¿No? Y estás segura ahí Y sabes que no hay otra solución Porque ha sido una revelación En tu vida Entonces He estado orando este mes Como quiero que O sea Que cada episodio Platicamos y todo Pero que de veras Dios revele Verdades A las vidas De cada persona Que nos está escuchando Como amé Y escuché Nuestro episodio De generosidad Y me encantó Yo lo escuché Y yo lo escuché En ejercicio Y ni siento el ejercicio Pues tú Estás Con ustedes Pero Pero en verdad Escuchando nuestro episodio pasado Aún me empezó a llegar Mucha revelación De generosidad Y Y dije Señor Eso es lo que Eso es mi corazón Con este podcast Que sea revelación A la gente Entonces Estuve leyendo Sobre Ana Que es la mujer Que vamos a hablar Y creo que es tan hermoso Lo que pasa en su vida Y oro ahorita Que sea revelación A la vida de muchas Y que Dios también Aquí entre nosotras Nos revele A través de La vida de ella Su obediencia Su corazón Y entonces Estoy emocionada De hablar de ella Entonces pues Ana Sabemos que Era la esposa De Elcana Pero Elcana Pues tenía Otra esposa También Gracias a Dios Ya no se usa eso Bueno No sabe No oficialmente Exacto Perdón Pasando Pero Pero Vemos como Pues Ana era estéril ¿Verdad? Y eso era Una herida grande Eso era Vergüenza Deshonra Era algo muy fuerte ¿No? En su vida Y vemos que Penina tenía Pues dos hijos Y la Biblia dice Que Ellos iban a adorar Como familia ¿No? Sí Al tabernáculo Cada año Y cuando estuve leyendo Fue Fue Me 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 Encantó Bueno Estoy fascinada Con esta historia ¿No? Pero Que cada año Iban y adoraban Pero la Biblia dice Que cada año Penina se burlaba De ella La humillaba Cada año Y ella aún así Iba para adorar A Dios ¿No? Y cuántas veces A veces digo No ya Me humillaron No vuelvo No le hablo No, pero Pero ella seguía Fiel en ir Y cumplir Y cumplir Esto con su familia De vamos a ir A adorar Al Señor ¿Verdad? Porque ella tenía Una revelación Bien grande De quién era el Señor Ahorita vamos a ir Viendo un poco más De su vida ¿Verdad? Muy bien Quien quiera Quien quiera Bueno, bueno Pues así como tú dices Este Hubo unas partes Que me encantaron mucho De lo que podemos leer En la Biblia Y dice que cada año Iban al templo ¿No? Pero hay Y era humillada Y todo esto Pero hay una parte Donde dice Que Que ella va al templo Y derrama Su corazón ¿Verdad? Derrama su corazón Por esta oración Que ella tenía Que era tener un hijo Pero antes De esta parte Dice que ella No comía Lloraba Y no comía Y para mí Es como O sea Trae una depresión Fuertísima O sea Clásico No, o sea Estás deprimido No quieres comerte Encierras en el cuarto O sea No quieres saber de nada Y para mí Es como O sea Pobre La humillaban Este La veían mal La veían como menos Etcétera Entonces Cargaba una depresión Tan fuerte Tan fuerte Y justo después Dice que fue Y derramó Su corazón Ahí en el templo En la presencia De Dios Y para mí Se me hace tan clave Esta palabra Porque corazón Para mí Habla de sentimientos De emociones Y como ella Derramó Toda su depresión En la presencia De Dios Toda su depresión Fue derramada En la presencia De Dios Y creo que a muchas Nos cuesta hacer esto Creo que a muchas Vamos a la presencia De Dios Pero nos da vergüenza O no somos tan valientes Porque es de valientes Derramar Tu dolor Abrir esas heridas Tocar esas heridas En la presencia De Dios Queremos ser las que Dios Todo va bien Todo lo llevamos bien Ve que tan buena soy Si me explico Que tan perfecta Estoy siendo ya Y ella va Y derrama Toda su depresión Delante de Dios Y dice que después De orar Llorar Y clamar El anhelo De ese hijo Que ella se levanta De ahí Y come Ahora si comió Y eso se me hizo Como Como ella confió Ella derramó Se vació Vació completamente Su depresión Derramó Completamente Su dolor Y yo estoy Segura Que Dios La llenó De él mismo Como esa revelación Que tú La llenó De él mismo De su amor Mismo Que ahora ella No siguió Su camino Con el dolor De pero aún No tengo a mi hijo Aún sigo siendo Este No Ella se fue En una paz En una satisfacción Si me explico En una satisfacción Como si Fue a su presencia Y dejó Todo su dolor Pero en ese Justo en ese momento Ni fue cuando Ya salió embarazada Fue en ese momento Donde ella fue llena Y se fue confiada Y ahora sí No voluto Ahora sí Ella descansó En una paz Y eso para mí Es tan clave Tan clave Porque muchas veces Podemos ir a la presencia De Dios Y pedir oración Por algo Clamar por algo Que estamos anhelando Pero salimos Pero salimos De la presencia De Dios De estar en esa oración Y seguimos En ese dolor Nada ha cambiado aún Si me explico Y lo que ella pedía Pues era algo fuerte Era algo fuerte No era cualquier cosa Y por eso mismo Le doy tanto peso A como ella Fue llena Y satisfecha En ese momento No hasta que tuvo A su bebé Claro Sino justo en ese momento Entonces ¿Cómo somos llamadas A llevar lo mismo? A estar confiadas Y satisfechas Que como le hemos dicho Tanto Que el milagro No pesa más Que Dios En nuestras vidas Claro Sí 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 Me llama la atención Porque mira El ser estéril El no tener hijos Pues ya creo que Saben verdad Pero Era algo muy fuerte O sea Una mujer Era determinada Porque estaba casada Y tenía hijos O sea Era su propósito De vida No había más O sea Sí no había nada Sí Si no te Si eras mujer Soltera O casada Y sin hijos Pues valía más Tu vaca Tu burro Tu perro Tu gato Que tú Sí Tenía más valor Entonces no era algo Insignificante No era nada más Que ella caprichosa Quería un hijo Exacto Para darle la torre a Penina Para que vea Que yo también puedo No O sea Realmente Su identidad Su valor Como mujer Como persona Cómo se veía a sí misma Ante la sociedad Estaba determinado A procrear Sí Y ella No se estaba cumpliendo Su propósito de vida Así No estaba cumpliendo Su propósito de vida Sin embargo Su esposo Sí la amaba Aún con esto ¿Verdad? Su esposo Tenía un gran aprecio Para ella Pero ella Por eso su corazón Está roto Su corazón Está roto Pero me encanta Lo que dice Porque cuando ella Va y como derrama Su corazón Yo siempre he pensado También eso Que es derramar Nuestro corazón Es No es nada más Ir y decir Y llorar Ajá Es decir Realmente como estás Pero entonces Me encanta Porque la revelación Que tú dices Yo creo que tiene que ver Con que ella Puede entender Como tú dices Que el milagro No es mayor Que la presencia De Dios Así es Yo creo que ella Puede entender Que su valor No está determinado Por ese milagro Ajá Puede decir O por lo que Se le puede imponer O algo Pero el corazón De ella Tú nos comentabas Mientras que estábamos Hablando de esto Que cuando Ana Cambia su oración De solamente Orar por un hijo Señor Dame un hijo ¿Verdad? Al propósito ¿Verdad? Que dice Ana Dame un hijo Para que yo lo pueda Entregar En tu casa Y servir ¿Verdad? Su necesidad Se vuelve Un propósito Y el propósito De Ana Pues sí Es ser mamá ¿Verdad? Es como No es su valor Como persona Pero sí es su propósito Porque Ana Me encanta el nombre También ¿Verdad? Pero Ana El corazón de Ana Era tener un hijo Pero no un hijo Como decíamos No es que este va a ser Mi hijo Y me va a llenar De orgullo A mí No, quiero un hijo Quiero que mi vida Trascienda ¿Verdad? Quiero Dios Dame un propósito ¿Verdad? Dame un propósito Y ese propósito Que sea para bendecir A alguien más Y Samuel Realmente Es Es Guau Sí O sea Realmente Samuel Es Guau ¿Verdad? O sea Yo estuve pensando Con lo que tú también dijiste O sea Samuel es el profeta Que unge al rey David Ajá Sí Así nada más ¿Verdad? Samuel es el profeta Que unge al rey David Y el rey David Es el tatara 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 Abuelo De Jesús Mismo Sí Entonces imagínate La grandeza Del propósito De Ana Al tener un hijo Sí ¿Verdad? Entonces Y su identidad Pero me gusta Yo creo ¿Verdad? Yo aquí estoy Interpretando Pero yo creo esto Y me encanta Porque aunque sí es cierto Que nosotros Estamos destinados A hacer cosas Mi valor No depende De lo que yo voy a lograr Sí Sí Muy cierto Sí No depende de lo que yo voy a lograr Depende de lo que Dios es en mi vida Sí Ok Para empezar Eso queda establecido ¿Verdad? Mi valor depende de eso Pero mi propósito Sí debe de ser cumplido en mi vida Sí Independientemente del valor Que yo tenga como persona Yo a veces en Valles les he dicho Mira, si tú seas cochina Fodonga ¿Verdad? Que no sepas cocinar Que barras de adentro para afuera ¿Cómo sea? O sea, tu valor no cambia ¿Verdad? Exacto Sí O sea, tu valor no cambia Que seas burra todo lo que tú O sea, eso no tiene nada que ver Ante Dios Tenemos el mismo valor Pero nuestro propósito Ese sí marca diferencia Y el propósito Siempre tiene que ver Con una bendición Para alguien más Siempre ¿Y sabe algo? Algo bien clave Que se me hace ahí Es que ella rindió Su milagro Antes de tenerlo Así es O sea, lo rindió Ante Dios Aún antes Este hijo va a ser para ti Y aún ni lo tenía Ajá Y eso se me hace Tan clave O sea, para nuestro Dios Es porque ahí justamente Fue donde le dio Más propósito Exacto Un propósito eterno Exacto Exacto Sí A mí me gusta mucho Que cuando su esposo dice ¿Por qué quieres hijos Cuando yo soy como diez hijos? ¿Verdad? ¿Por qué no gozas en mí solamente? Pero yo sinceramente creo que mucho de nuestra vida es como una profecía Es como todos los alumnos que tú afectas y cambias la vida Estás levantando personas Tú no sabes que si va a ser un predicador que va a cambiar naciones ¿Verdad? Y a veces no fijamos nuestra parte ¿Verdad? Y a veces yo digo a mi esposo Tú eres una profeta de Como dice algo Y es como profeta accidente ¿Verdad? Y tú no sabías que iba a ser realizado O tu vida Forma y toca algo La otra día mi esposo estaba diciendo Solo estoy en la construcción de casa nana Yo quiero estar predicando lo que debo hacer Le dije Y yo te amo Por todo lo que tú puedes hacer Claro Pero sinceramente Es un talento Caso con la persona correcta Mi esposo Porque es más de su experiencia Admiro lo que puede hacer Y creer con sus manos Y ver su mente de construcción Pues lo mismo contigo Que puedes ver algo Y decir cuelgue eso en el pared Y eso Es algo a lo mejor que no lo tengo ¿Verdad? Pero yo amo esto Entonces Ella fue Y otra cosa que me impactó Es que Su vida Esto lo saqué en la plática Entre ustedes Es como Muy En acuerdo con la vida De la mamá de Jesús María Porque yo Sí, es cierto Ella en la mamá de Jesús María Ella en el templo Dios ¡També un bebé! ¡No soporto no tener un bebé! Y llorando de llanto ¡Ah! Así todo Pero fíjate Dice en 1 Samuel 1 12 Él la observada Y la veía mover sus labios Pero como no oía ningún sonido Pensó que estaba ebria Y yo digo No expresó nada Y también en el En el pleto que tenía con Penina ¿Cómo se dice Penina? No dice que ella estaba enganchando Mi debilidad Número uno Es engancharme Este año he logrado No ser enganchada Como en algo Y número uno Razón que yo doy consejerías A las mujeres A mí Lo siento Estapte Casar Como no solo mi Estapte Casar Estapte y la fuente Es que Fulano está portándose mal Y todo enganchada ¿Verdad? En este problema Con una persona Entonces ¿Qué pasa? Ana no enfocó Solo en su esposo Él dijo Yo soy como 10 niños Y ella dijo Para mí no es suficiente Porque yo tengo que ir al templo Y tengo que Derramar mi corazón A Dios Porque tú no puedes Aunque físicamente Va a dar El niño Sí Tienes razón Pero Dios Ella sabía Dios es quien da vida Yo voy con Dios Y cuando La profeta Dijo Todo va a estar bien Sí Ni sé si dijo Yo quiero un bebé Pero Sí Sí le dice Él dijo No te preocupes Va a pasar Y fue feliz Porque tenía una palabra Así es Tenía una palabra Eso es la diferencia Tenía una palabra Entonces No sé Es como Si descansamos En mi esposo Las mujeres Para muchas mujeres Aquí en Tebic Yo no sé cómo es En todo México No todas las mujeres No todas las mujeres Pero hay una cultura Aquí muy fuerte Y muy establecido Un hombre Va a llenar Todos mis deseos En mi corazón Sí Es una mentira Sí Y tengo mujeres Yendo a la cárcel Para pescar novios Y como Es la neta Y no importa quién es Esta persona Va a llenar mi corazón Su esposo dice Yo soy tu todo Y ella dijo No eres mi todo Ajá Y mi esposo No es mi todo Sí Y mi ministerio No es mi todo Así Yo no dependo en Dios Yo soy De mal carácter Yo soy verinchuda Sí Y todo Y número uno Lo que admiro De esta mujer No fue enganchar En celos Vivía con otra mujer Con otra amante De este Señor ¿Verdad? Sí Y no enganchó No enfocó en ella Fue directamente a Dios Sí Llena mi corazón Allí Ajá Si podemos vivir en esto Y siento Tanto pasión Número uno Y mi vejez Buscar más de Dios Sí Y no quiero ser religiosa No quiero ser Ay estoy Voy a ponerme de rodillas Y voy a sufrir Y todo Pero es como No Llena mi corazón Dios Quiero saber todo Todo de ti Y quiero leer Todas las perspectivas De ti Porque tú contestas Mis oraciones Sí Y es algo De joven ¿Sabes qué puedes decir La neta A todas las mujeres En el mundo? Tus hormonas Te mandan Ya sé Sí Y yo sí Sufrí En todos Hasta Pasando la menopausia Que tus hormonas Dicen Corta tu pelo Pónlo para cómoda Y vives como Lo siento Estoy identificando ¿Verdad? ¿Cómo no? Chócalos Es como No tus hormonas No mandan Estás viviendo La vida Animalística Sí Como lo siento Para ser bruta Y de la neta Si todo Estás en lujuria Qué guapo Y mira Dejes también He escuchado Muchas mujeres Así como Ay qué cuerpazo Tiene este hombre O algo ¿Verdad? Pero Es como No dejan Tus hormonas Mandarte Y buscar un amor Cásate Tú las jóvenes Que han andado Atrás de ti Cásate Porque es hermoso Pero Tu esposo No va a llenar Cada aspecto De ti No es tú todo En el romance Sí Pero No No es tú todo Pero cásate Mujeres jóvenes Precisamente Con eso Me identifico Así Porque Pues yo Cuando llegué A la iglesia Pues todos saben Llegué con dos niñitos Y yo Y así Nada más Y uno de los anhelos Muy fuertes Que traía yo En mi corazón Pues era formar Una familia Sí ¿Verdad? Y eso es un buen anhelos Sí Y era uno de mis anhelos Muy fuertes Pero yo No había sanado Nada En mi vida Nada Y creo que Precisamente Ana nos muestra Cómo fue humillada Cómo fue Tratada de cierta manera Que fue un quebranto En su vida Y fue muy dura En su vida Es la neta Cierto Fue un bullying Sí Vivía con un quebranto Pero a veces Podemos ver el quebranto Como algo malo Ay todo lo que me está pasando Y toda la situación Pero el quebranto Dios lo usa Para algo bueno En nuestras vidas Sí Totalmente Es donde alinea Nuestro corazón Con su corazón Donde alinea Los motivos Correctos Que yo debo de tener Para pedir Lo que estoy necesitando Lo que quiero ver En mi vida Y yo creo que Dios Me llevó como Por seis Siete años No sé cuántos Por un proceso De sanidad Y quebranto O sea Si hubo muchos Pues confrontaciones En mi persona Porque yo seguía Viendo esa dependencia De que yo Buscaba un hombre Para yo poder Sentirme valiosa O sentir que tenía Cierto peso Cierto valor ¿Verdad? Y Dios Tuvo que quebrantarme Para limpiar Y purificar Esos motivos Y ahora sí Traerlos correctos Y trajo al hombre Y trajo al hombre Correcto Trajo a la persona Indicada Y recuerdo Antes de ser Novios Luis y yo Que vino un pastor Que creo que era Bremer Vino Y dijo que Pues que Dios Iba a traer parejas En esta iglesia Que no se quede tanto Y yo Sí Pero también dijo Pero yo te reto A que A que Hagas a un lado Ese Pues ese anhelo Ese Dios En tu corazón Y te anhelo Que pongas ahora En primer lugar A Dios Antes de De un anhelo De una relación Y pasó Dijo Pasen al frente Todas aquellas personas Que han sentido Que Que han buscado Este anhelo Pero que ahora Quieres poner A Dios Sobre eso Y Y recuerdo Que pasamos Varias personas Entre esas yo Y entre esas El indicado Pero Pero justo ahí fue O sea Como veo Antes de tener Y me identifico Con la historia de Ana Antes de tener El milagro Sí Dios me llamó A rendirlo O sea Rinde esto Para poder darte Los motivos Correctos Y ahora Que ya estoy Con el indicado Y nos casamos Y formamos Una familia Y todo Veo el milagro Hecho Pero supe Que Luis No era quien Me daba valor Sí, claro Supe que Luis No era quien Me daba eso En mi vida Porque Dios Purificó todo Antes de tenerlo A él Pero lo que Sí entendí Justo como usted Decía Es que nuestra Unión tenía Un propósito Sí, así es Siempre lo vimos Así Desde que empezamos Nuestro noviazgo Supimos O sea Desde dónde Lo trajo Dios Y yo Cómo estaba Con un pasado Así Y él también Y supimos Con un propósito Dios nos ha unido Y eso ha traído Mucho más Peso a nuestra relación Porque sabemos Esto trata De algo más No más de Ay, ya tengo A mi pareja No Hay algo más Grande En nuestra Unión Y hermosa Sí ¿Por qué tan guapo? Ya sé Gracias Gracias Pero algo que me Me encanta de Ana Cuando veo el anhelo De ser mamá O sea Yo creo que Va a haber Como ahorita tú dices El anhelo De tener una familia El anhelo De tener un esposo No está mal ¿Verdad? Tener anhelos No está mal Tener sueños No está mal Pero me encanta Como Ana Ella obviamente Tenía ese anhelo De ser mamá Y luego ver a Penina Que se burlaba de ella Por el hecho de Yo tengo dos Tú no tienes a nadie A mí me dan más Porción de comida A ti no A mí me toca más A ti no Pero vemos también Que pues El cana la amaba La Biblia dice Que la amaba Y ella Algo que me encanta De su vida Es que Ella tenía un anhelo Ella obviamente pedía Por un hijo Pero me encantó Leí este comentario Y me encantó De que Ana No nada más Se enfocó En lo que podía Recibir de Dios Sino que su enfoque Estaba en lo que Ella podía darle A Dios Con este anhelo Y eso es algo Y eso es algo Tan hermoso Porque Como hemos hablado Mucho de cuando Nos alineamos A Dios Nos alineamos A su voz Y vemos como Dios Al momento en que Tú estás en su presencia Tú hablas con él Dios Son los anhelos De Dios Que él pone en nosotros Y sabes que Tienes que encontrar Un propósito En este anhelo Esta es una historia Muy A lo mejor Tonta Pero Nosotros Es una historia Más como para que Puedan tener conexión En nuestra cabeza Pero nosotros teníamos Una casa donde vivíamos Antes Era una casa bonita Era chiquita Tenía solo un baño Solo un baño Completo Imagínense Y ahí recibíamos visitas Y pues había que Esa era agenda Para bañarnos Jesaya súper temprano Y luego yo Para que luego la visita Se bañe Y bueno Está muy bonita la casa Vivimos muy a gusto Y solo vivíamos Jesaya y yo Pero después llegó Sawyer Y nosotros nos encanta Tener gente en casa Y hospedar gente Y recuerdo que estábamos En Guadalajara Y conocimos unos amigos Allá Y pues es súper cerca Guadalajara de aquí Y queríamos que vinieran Pero ellos tenían Dos hijos Y o sea Habíamos recibido gente Hasta con tres hijos Era un caos nuestra casa Pero era padre La comunidad ¿No? Comunión Pero recuerdo Que estábamos en Guadalajara Y dijimos Señor Ocupamos una casa más grande Ocupamos una casa más grande Y era nuestra oración Una casa más grande Una casa más grande Y recuerdo que Estando en Guadalajara Estábamos en el hotel Jesaya y yo Como emocionados De conocer estos amigos Y volteamos a vernos Y dijimos Necesitamos una casa más grande Para poder hospedar a gente Sí No tanto para nosotros Como Ahí Dios me enseñó tanto ¿No? Como Dios cambia el corazón De anhelos que tenemos Sí Donde te das cuenta Es que no va a tratar De mí Nada más Tiene que tratar De Señor Yo quiero esto Pero es para Servirte a ti ¿No? Que gente que viene Puede hospedarse En un buen lugar Un lugar seguro Un lugar grande Y vi como Dios Ahí cambió el corazón Nuestro corazón ¿No? Y recuerdo que oramos Y dijimos Señor Como es una casa más grande No podemos pagar más Pero como es una casa más grande Eso fue un viernes Y el martes Se abre una oportunidad Que ni siquiera Habíamos buscado Y te das cuenta Yo recuerdo Que tuvimos esa oración Y sé que es muy tonto Comparar una casa Con un hijo Pero fue muy hermoso Cuando oramos Tenemos una paz Te va a llegar ¿Quién sabe cuándo? Va a llegar Y se los prometo Los cuatro días Llegó una casa Que ni siquiera Hubiéramos pensado Que podríamos vivir ahí Y pagando lo mismo De renta Gracias a Dios Pero me di cuenta Cómo Dios Tiene que cambiar Nuestro corazón Y es lo que vemos En Ana Ella no dijo Quiero un hijo Para ahora sí Penina no se ría de mí Ella dijo Quiero un hijo Para que te sirva A ti Y vemos Como ahorita Se te dijo Pastor Samuel fue El profeta ¿No? Y cuando Cambiamos eso En nuestro corazón Las motivaciones Sí, las motivaciones Se me viene a la mente Cuando Jesús fue tentado Por Satanás Cómo le Ah te doy esto Pero las motivaciones Eran incorrectas Sí, me explico Entonces Jesús Estaba tan alineado El corazón del Padre Que él pudo decir No, no Así Es la motivación Incorrecta Y a veces Como podemos Ser tan tentados A obtener Esos milagros Con los motivos Incorrectos Las maneras Incorrectas Y lejos De ser una bendición Terminan siendo Una maldición En nuestras vidas Sí, una frustración Sí, verdad Estamos Seguidos Frustrados Frustrados Y posible es la clave De lo que tú dijiste Al principio Pero Que la gente Son frustrados Porque quieren algo bueno Pero no está Los motivos Los motivos Son los incorrectos Y es que Como el Salmo Que dice ¿Verdad? Eso como creo que Es la clave En muchas cosas Como dice que Ana ¿Verdad? O sea su esposo No le era suficiente Ella su suficiencia Era Dios Y el verso dice Que encontremos Nuestro deleite En Dios O sea Él es la prioridad Él es mi gozo Él es Mi razón Mi Como dice la canción Mi alimento ¿Verdad? Mi pan Lo que hace sentido En mi vida Y una vez que yo hago eso Entonces Los anhelos De mi corazón Van a cambiar Porque dejan de ser egoístas Dejan de ser el anhelo Para mí Es la clave El egoísmo Sí Quiero un bebé Para decir a esto Para poner esto en paz Y eso es humana Sí Es normal Es humana Es natural Pero ella Fue después de decir Dame mi hijo Y voy a quedar sin hijo Porque después quedó sin hijo Bueno Tenía otros Pero tenía otros Pero ella no sabía En el momento No sabía si iba a tener más o no Y fue después de decir Y quedó sin hijo después Pero ella Por Dios Tenía más hijos Pero es la motivación Y yo creo que El lado En caso que hay gente luchando Queriendo como Ponchar llantas de sus vecinos Todos Todos Es humano Sí Pero no es correcto Sí Y yo creo que Si lees la Biblia Verdaderamente bien Y sincero Vas a ver Vez Atrás Vez Que Dios frustra Tanto con las israelitas Y la gente Y manda Hay un castigo Que yo sé que eso es Controversial Con las teologías Incluyendo la mía Pero Después explico Pero Es que el manda Dice Oye pues no No van a hacer eso Fue por ser Bullies Que estaban robando Casas Que estaban sacrificando Bebés Que agarraron Cosas de culturas El bullying No está bien Y yo sinceramente Extra bíblico Yo digo Con Penina Que estaba enseñando Sus hijos Ajá Cuando estaba Atorturando de bullying Ajá No fue bien Por ella Claro Ojalá unos hijos Como hijos a veces hacen Dijeron Mi mamá está mal Uno a otro Y no debía Atorturar a este señor Para que estaba Tristemente Infertil ¿Verdad? Sí Entonces pero No creo que va bien Cuando nuestros motivos Son de Yo quiero hacer eso Para enseñar Que la otra Que yo puedo Y hoy en día Con la cultura De mis derechos Mis derechos Sí Yo soy lo más importante Sí Es como Pues No eres No eres Y sabe que Me encanta esto de Ana Porque aún cuando Va y ora Con el señor Bueno la Biblia dice Que estaban en la comida Estaban comiendo Y ella se para Y se aparta Para ir a buscar al señor Y ella es cuando Está derramando su corazón Pero su oración Es bien hermosa Porque ella dice Básicamente dice Si tú quieres señor Sí Este Si tú ves mi aflicción Sí Concédeme un hijo Sí Y amo eso Porque Porque no es como que Me lo tienes que dar señor Todavía vemos Esa humildad Sí Este es hermoso Si tú quieres señor Sí Hazlo Y el momento Donde dices Básicamente señor Yo me someto A tu voluntad Sí A tus planes Y vemos Cuando ella rinde eso Ella tiene paz Sí Come Se levanta Ajá Regresa Fue otra mujer ¿Verdad? Pero amo eso Que si tú quieres señor Y me recuerda la historia Creo que es el leproso Que le dice a Jesús No si quieres Si quieres puedes tocarme Amo que Jesús dice Sí quiero Sí quiero Sí quiero Entonces veo esta oración De ella llena de humildad Sí Pero también veo que ella Ahora específicamente Quiero un hijo señor ¿Verdad? Y también me amo leer Cuando el canal le dice Porque está afligido tu corazón O sea aquí estoy yo No soy yo más que suficiente O sea Pero vemos Pero sabemos que Dios Sí ve nuestra aflicción Sí Dios sabe lo que sentimos A lo mejor la gente No lo va a entender Y puedes ir hasta con un psicólogo Y el psicólogo te dice Ya O sea sal de eso Pero Dios sabe Cuánto te está costando Dios sabe Y amo cuando Cuando Ana llega con el Señor Y bueno Leí un comentario Donde decía una persona Tal vez sí estaba parada Ahí orando Pero con un corazón rendido Y arrodillado al Señor Sí Este diciéndole Señor Si tú quieres Yo me someto Y si no O sea sé que voy a estar bien Sí Sé que voy a estar bien Y yo amo eso Porque ella sale Transformada en la presencia de Dios Porque creo que cuando estamos En la presencia de Dios Nunca nunca salimos iguales Ah no Nunca salimos iguales Y después vemos Que El día dice que ella duerme Con su marido ¿Verdad? Tienen intimidad y todo Y el Señor se acuerda De ella Ajá Y ella queda embarazada ¿No? Y después vemos que ella Cumple con lo que le había dicho Al Señor también No nada más fue como Señor dame Y luego Ahí la hacemos No, no, no Ajá Ella cumple con lo que le había prometido Al Señor ¿No? Y me encanta Y me encanta porque ella Crió a su hijo Tres años Y después fue y lo entregó Y cada año Le tejía su ropita Y todo Qué hermoso Y se la llevaba ¿No? Y cada año Ella iba a adorar a Dios Y veía a su hijo Y sé que también fue un sacrificio Grande Pero qué hermoso O sea decir Si tú quieres Señor Y o sea yo le entro a eso Y es algo hermoso Después ver cómo su hijo sirvió a Dios Sí Con un propósito Sí, con un propósito tan grande Y luego vemos que Elí le dice O sea Dios Por lo que has hecho ¿Cómo lo dice en la Biblia? Cuando le dice básicamente Oro que Dios te dé más hijos Por este que tú has renunciado a él ¿No? Y vemos que tienes cinco hijos después Ajá Y luego si lees su oración de alabanza Que hace Ay Dios mío Eso está hermoso Donde ella dice O sea no hay roca como tú Señor Sí O sea no hay nadie como tú Sí ¿Verdad? Y tú nos libras de la aflicción Sí ¿Verdad? A veces vemos que los perversos prosperan Pero ey Sí Aguanta También Dios nos va a prosperar Y vas a ver que ellos Pues van a estar mal ¿No? Básicamente tú mantente firme En la roca que es Cristo Amo leer esto En verdad estoy fascinada Leyendo de Ana De ver su corazón Ver su humildad Porque en verdad Como usted dijo Pastora No engancharse en ese juego De Ajá ¿Verdad? De ¿Cómo puede decirse? Sí De me haces, te hago Es algo tan hermoso Que solamente Dios puede hacer ¿Verdad? Y es básicamente responder Con otro espíritu Sí Y amo 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 ver a Ana Yo creo que podemos estudiarla Todavía más a profundo Pero sabes que yo veo dos cosas También interesantes aquí Que tú hablabas de pasión ¿Verdad? La pasión que tenía Ana Y yo creo que cuando esto Cuando ya tenemos un anhelo Que Dios puso en nuestro corazón Nunca es un anhelo de Ay pues Diosito Si hay como dice Pastor Diego ¿Verdad? Por favorcito No, como Ana Con pasión ¿Verdad? Si es un Si tú quieras Pero lo anhelo de verdad Con pasión ¿Verdad? O sea lo anhelo ¿Verdad? Con pasión Ana aquí es un hijo Pero puede ser cualquier cosa Puede ser un hijo Para muchas mujeres Todavía en la actualidad Puede ser este Tu llamado al ministerio Todo lo que tú La pasión que tú Imprimes en casa Nana ¿Verdad? Este puede ser Este la salvación De un pariente La sanidad De alguien más Este sanidad En tus finanzas También ¿Por qué no? O sea tantas cosas Que pueden estar En nuestro corazón Que Dios puso Este anhelo En nuestro corazón Finanzas sanas Para poder bendecir a más En fin ¿No? Un cuerpo saludable Para poder hacer Más cosas para Dios ¿Verdad? No sé lo que sea Y es esta pasión Pero 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 Siempre va a haber Alguien Que trate de matar Tu pasión Siempre va a haber Alguien Que trate de matar Tu pasión Sí Siempre va a haber Alguien Que trate de No Ay tú Ay si yo te conozco Ay a poco Tú vas a hacer Ay yo Ay ahora tú Irá Hasta las clases No tú Hasta predicas A mujeres Uy tú ya Y tú ni hijos tienes Y tú andas diciendo O sea me explico Es como Y trata de matar Esa pasión Ese anhelo Que Dios puso En nuestro corazón ¿Qué importante Lo que dices De no engancharnos De no engancharnos Nosotros saber Quienes somos El valor que tenemos Con o sin hijo Todavía yo no tengo Casa nana Pero yo sé quién soy Yo todavía no Tengo mi esposo Pero yo sé quién soy Yo todavía aquí Soy tímida Y tengo miedo Pero yo sé quién soy Yo no sé ni qué hago Pero todavía Yo sé quién soy O sea y tener esto Y anhelar Lo que Dios Ya puso En nuestro corazón Porque ya no es Un anhelo mío Así es Dios está anhelando Esto Dios anhelaba El nacimiento De Samuel Sí Lo anhelaba Y Ana lo anhelaba Se cumplió El propósito Penina no pudo Con el anhelo De Ana No pudo matar La pasión Ni cortar Ese propósito Tan grande Que había Y en nuestra vida Podemos tener Esta oposición Puede ser alguien externo O puede ser Nosotros mismos Porque yo tengo Ana y a Penina Viviendo dentro de mí La verdad Tengo Ana y a Penina Viviendo dentro de mí Y es esta lucha Y sabes que también Es encontrar Tiempos Y formas Otra vez Es como Ay esto Siempre Siempre vuelvo A mencionar esto Perdón Pero es que Sueños Propósito Llamado Peticiones Anhelos En nuestro corazón Dios nunca Los responde Como nosotros Pensamos De hecho Nunca Yo no Nunca O sea Ni a Ana Ni a nadie O sea Siempre es De una manera Diferente Y yo recuerdo Cuando Ya sabíamos Que les he contado Que íbamos a Entrar en un proceso De opción Y nuestro corazón Anhelaba esto Yo sé que Dios Puso este anhelo En nuestro corazón Transferido también Verdad Heredado De padres Verdad Que Yo sé Y Este anhelo Estaba Pero Sabes que Dios Dijo no De la manera En que nosotros Pensábamos Ajá Y de repente Es como Ah me equivoqué Escuché bien Eres tú O qué pasó Verdad O sea O me engañaste tú O yo me mal viajé O qué No Qué pasó Y después Entender que Sí Dios puso este anhelo Pero no lo cumplió No lo cumplió Como esperábamos Ajá Verdad No lo cumplió Como esperábamos Y sí lo está cumpliendo Así es Dios está cumpliendo Ese anhelo Que no es para mí Sí Que no es para mí Dice Ay pues mira Mira a mi hijo Aunque yo Ya sé que no Probablemente no tengo derecho Pero yo me siento Muy orgullosa ¿Verdad? No Yo me siento muy orgullosa De tantos Entonces Dios Aún Aunque el beneficio No es para mí Sí Verdad Ustedes benefician A tantas personas ¿Verdad? El beneficio No es para mí Ay Aún con todo Dios me da Esta bendición extra De poder sentir orgullo Por otros Sí Verdad Eso es bien clave Que siempre el propósito Es más grande No se limita Así es Y como usted decía A lo mejor El anhelo de Mimi Es muy diferente Al mío El llamado Es muy diferente Etcétera Porque yo lo veo así Porque el árbol La semilla de la manzana Va a dar manzanas La semilla del trigo Va a dar trigo Cada quien Dios nos formó Con ciertos anhelos Para cumplir su propósito En este lugar ¿Verdad? No es para cumplir Mi propósito Ah Carla Pues ahora sí Dale ¿Qué quieres hacer? Llénate en tu ego Llénate en tus propios anhelos No Ha depositado Nos ha formado Con ciertos anhelos Ciertos llamados Ciertos sueños Pero es para llevar a cabo Su propósito Su propósito Y sabes que Que lo haga a su forma Ay sí Porque Sí Siempre es la mejor El momento en que Ana ora Señor sí Sí Ajá Si tú quieres básicamente Sí Está bien si no Ajá Sí ¿Verdad? Y estar sometidas alegremente A eso Así es Es algo tan hermoso Y tan libertador Tan descansado Sí porque eso vemos Cuando ella ora eso O sea totalmente cambió su cara Comió Y salió diferente Sí Verdad y quisiera leer el Salmo 36.4 Que ese es el verso que nos inspiró mucho Gracias pastora por compartirlo Que dice Deléitate en el Señor Y Él te concederá los deseos de tu corazón Y yo empecé a leer todo el 36 Y me encanta el 36.7 que dice Quédate quieto en la presencia del Señor Y espera con paciencia a que Él actúe Espera con paciencia a que Él actúe Y quédate quieto Y callada a veces Quédate quieto Y yo digo como María Madre de Jesús Y Ana Tenían que ser fuertes de carácter Sí Porque es más difícil quedar callada Sí por supuesto No sé por todo No por todos Pero yo admiro Que fueron mujeres muy fuertes de carácter Para lograr Poder lograr La visión que Dios hizo en su corazón Mucho dominio propio Mucho dominio propio Me encanta esto que dice Quédate quieto Y espera que Dios actúe ¿Verdad? Y admiramos a Ana Porque sabemos que este deseo También llevaba un peso muy grande Un sacrificio muy grande Y ella lo aceptó Fue obediente Y oh Dios mío O sea Samuel fue un gran hombre Sí Entonces creo que Eso va a ser parte de nuestra vida ¿Verdad? Los anhelos que queremos Pero también rendirlos a Dios Sí Confiar en su voluntad Confiar de que Su voluntad es perfecta Así es ¿Verdad? Y sea como sea Él va a cumplir Cada palabra que nos ha dado Cada anhelo Que ha puesto en nuestro corazón ¿Verdad? Muchísimas gracias Gracias por estar En este episodio Y Vamos comenzando Mimi Vamos comenzando Cinco minutos ¿Qué pasó? Pero es hermoso Todo lo que hablaron En verdad Es hermoso Y sé que esto Bueno ahorita personalmente Me está ayudando muchísimo Quisiera tomar notas Quisiera tomar notas Yo soy muy animada Sí Muy animada Muy animada Y cuando hablé con Yesaya De quiero hablar de Ana Pues ahí les voy a dar un Algo que no voy a decir Pero lo voy a decir Y Yesaya me dijo Este dice Porque le empecé a hablar Como lo que queríamos hablar Y todo Y me dice ¿Sabes? Yesaya está escribiendo un libro Él siempre dice Algún día va a salir Algún día va a salir Pero me dice Hay un capítulo Dice donde yo Hablo de mi mamá Dice como si ella es Ana Dice No llore pastor Porque voy a llorar Dice Voy a hablar de mi papá Como Eli Dice Alguien que me enseñó Cómo servir en la casa De Dios Dice Y una mujer Que tomó el reto De educarme Y criarme Y ver lo que Bueno no es como que Yes y Samuel ¿Verdad? Bueno pastora Gracias Porque usted en verdad Su vida es Es un regalo Para nosotras Y Gracias por ser obediente A Dios Por ver su vida Su obediencia Ahora Nosotras Somos como que Un milagro Andando Y Ay no voy Creo que quiero llorar Pero Amé Amé esto Y Ahorita hablando de Ana Es como Ya es usted pastora Y su vida es Es un regalo Para nosotras Muchas gracias Muchas gracias Y gracias chicas Las amo Y por qué no para terminar Pastora Por qué no ahora Por todas nosotras A ver si puedo Pues señor Primero yo Yo quiero Pedir por cada mujer Que verdaderamente Está luchando Con infertilidad Yo espero Señor Que Pues tú Das los deseos De sus corazones ¿Verdad? Y das paz En este momento En cada área De nuestra vida Que estamos esperando Algo Danos la habilidad De No más ir contigo Y quedar callada A gozar En la promesa Y ahí Unse la promesa No sale Como Pensamos La promesa Va a salir Porque tú eres Fiel a tus promesas Entonces Yo te pido Paz En este momento Por cada mujer Que está Enfrentando cosas Difíciles Por enfermedad Pedimos sanidad Por cada persona Que tiene COVID Señor Y pedimos Gracia Sobre la vida De cada persona Escuchando En lo que ellos Están enfrentando En este momento Y pedimos milagros Y tu mano En cada situación Gracias por este tiempo Señor Y gracias por este ánimo En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén